Shalom, estamos en la celebración de Shemini Atzeret, la última de las fiestas de otoño. Es un día especial para poder recibir de la fuente de agua viva que salta para vida eterna. En esta festividad del octavo día, el último y gran día de la fiesta, hoy en día se conoce como Sinja Torá, pero viene inmediatamente después de la semana festiva de Sukkot, de esos siete días donde se ha habitado en cabañas. En un principio solo existía Shemini Atzeret, después de Sukkot, pero luego la casa de Judá hizo una fusión del nombre y aparece Sinja Torá, que es la misma celebración, pero exaltando y gozándose por la Torá del Eterno. Así que Shemini Atzeret es una festividad que manda, que ordena la Torá, allí en Levítico capítulo 23. Es un día de reposo, un alto Shabbat, y Sinja Torá es un añadido de los judíos. En esta fiesta se celebra el final del ciclo anual de la lectura de la Torá, para luego comenzar un nuevo ciclo de 54 parashas. Todo es gran regocijo en este día, es fiesta, tanto por los siete días hermosos que ya transcurrieron, desde el inicio de Sukkot, hasta su finalización en este octavo y gran día de la fiesta. Más para los creyentes en Yeshua, hay un detalle que es importante, importantísimo. Y lo primero es que es el día más importante de la fiesta, porque al octavo día, es el día en el que venimos a beber por fe del agua viva del propio Yeshua HaMashiach, por medio de su Ruach, para convertirnos en fuentes que salten para vida eterna, como dice la Escritura. Es sobremanera importante ser impartidos por nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach, del agua poderosa de su Ruach de Santidad, y es el momento bíblico en que podemos recibir esta impartición. Así que debemos acudir a su presencia hoy para recibir esa llenura de su Ruach. Podemos leer en Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, donde nos habla de este evento. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se posó en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach, del Espíritu de Santidad, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido aún glorificado. Estamos pues en este último y gran día de las fiestas de otoño. Shemini Yatseret, conocido también como Sinjatorá, es este octavo día de la fiesta. Un día especial para los creyentes también en Yeshua, ya que nosotros tenemos el sentido completo y original de la Escritura, pues nosotros aceptamos a Yeshua como el verdadero Mesías de Israel. Así que vamos a hacer unos momentos de oración y declaración, iniciando por el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, Baruch Shem Kebod, Malhuto Leolambaed. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Unoes, bendito sea su glorioso nombre y su reino eternamente y para siempre. Y todos juntos podemos seguir declarando Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y serán estas palabras que yo te ordeno hoy grabadas en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, en tu dormir y en tu despertar. Y las atarás por señal sobre tu mano y serán por frontales entre tus ojos y las escribirás sobre tus casas y en tus portales. Bien, seguimos orando y declarando nuestra fe en la Palabra del Eterno. Gracias, Abba Kadoch, por darnos esta preciosa celebración de la fiesta de Shemini Atzeret. También Simchat Torah, donde con acciones de gracias te bendecimos, te santificamos, Padre, te damos gracias por habernos dado la Torá, a darnos a Yeshua, la Torá viviente. Bendita toda tu palabra, Padre, y todos tus mandamientos por siempre y eternamente. Bendita esta celebración de Shemini Atzeret, que nos santifica y nos reconcilia y nos une más a nuestro Abba, a nuestro Padre del Cielo, por medio de recibir la llenura de tu ruas de santidad. Bendito eres tú, Adonai el Eterno, el Ojim nuestro y Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado guardar esta festividad de Shemini Atzeret, por la cual podemos alegrarnos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por tu Torá, por darnos de beber tu agua viva y por convertir esta agua, esta Torá, esta palabra, esta ley eterna en una fuente que salta para vida eterna desde lo profundo de nuestros corazones. Bendito eres tú, Adonai el Eterno, el Ojim nuestro y Rey del Universo, que has hecho, haces y harás milagro a nuestro pueblo Israel en un tiempo como este también. Bendito eres tú, Adonai el Eterno, el Ojim nuestro y Rey del Universo, que nos has permitido vivir hasta este día. Bendito eres tú, Señor Dios del Cielo, el Eterno el Ojim nuestro, por la esperanza que nos das como parte de esas vírgenes prudentes para poder llegar a ser la esposa del Cordero, para que sepamos que debemos estar apercibidos, preparados y lavar completamente nuestras vestiduras, para que en aquel día seamos parte de la novia y nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente para poder recibir al Rey de Reyes, Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor el Eterno, el Ojim nuestro y Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado recordar este hermoso día. En todas nuestras generaciones nos vamos a acordar para que podamos anticipar, llenos de esperanza, la venida de esa era milenial con el gobierno mundial de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Abba Kadoch, te agradecemos por habernos hecho conocer y por hacernos partícipes de todas tus fiestas. Ayúdanos a tener conciencia de la magnitud de su importancia y a tener corazones deseosos, humildes y apasionados y completamente dispuestos para celebrar tus Moedim, tus fiestas ordenadas en Levítico 23, las cuales son un plan perfecto de redención para tu pueblo Israel. Se acepta ahora nuestra celebración de Sheminí Atzeret delante de ti, Padre, todo por los méritos y en el nombre de Yeshua HaMashiach, Bexem Yeshua HaMashiach, nuestro Adón y Salvador. Amén y Amén. En Números 29.35 leemos Esa es la fiesta que se conoce como Sheminí Atzeret. Y en Levíticos 23.36 nos dice Es asamblea solemne. No haréis trabajo servil. Así que ahí tenemos la necesidad de tener esa santa convocación, de presentarnos ante el Señor con nuestras ofrendas, con nuestras oraciones, ya que es un día de asamblea solemne y también es un día de reposo. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, que sea rememorada para siempre esta fiesta de Sheminí Atzeret. También al Mashiach Yeshua, hijo de David, tu servidor, a Jerusalén, ciudad de tu santidad, a tu pueblo Israel, delante tuyo, para salvación, para bienestar, para gracia y para bondad, para misericordia, para vida y para el shalom de todos los santos en este día de la festividad de Sheminí Atzeret y en todos los días que vienen por delante. Suplicamos, Abba, tu misericordia a Adonai. Sálvanos, pues nuestros ojos están dirigidos solamente hacia ti, pues tú eres nuestro Elohim, un Elohim clemente y misericordioso. Abba Padre, Santo, Kadosh, en esta hora bendecimos esta fiesta de Sheminí Atzeret y nos unimos con todos los creyentes que la celebran en la dispersión de la Casa de Israel para entregarte esta celebración y nos hacemos partícipes de esta fiesta junto con todo tu pueblo distribuido por todo el mundo. Te damos inmensas gracias porque nos permites celebrar esta fiesta y porque veremos tus milagros en este tiempo. Esperamos tu lluvia, lluvia de bendición como tú has prometido en tu santa palabra. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, que nos has ordenado guardar tus preceptos. Bendito seas, Señor, por todas las edades. Bendita fiesta la que nos has dado de Sheminí Atzeret. Benditos todos tus mandamientos, tus ordenanzas, tus decretos, estatutos y leyes, Adonai, nuestro Elohim. Nos alegramos porque nos has hecho partícipes de tu bendita Torá y por eso venimos con acciones de gracias y te adoramos, te alabamos y santificamos tu gran nombre Kadosh. Leemos en Deuteronomio 4, versículos 7 al 9 que nos dice Porque qué nación hay tan grande que tenga a los dioses tan cerca de ella como tenemos nosotros a Adonai, nuestro Elohim, cada vez que lo invocamos. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como toda esta enseñanza que yo les presento hoy? Así pues, tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto ni de apartarlas jamás de su pensamiento. Por el contrario, explíquenlas a sus hijos y a sus nietos. Seguimos orando. Altísimo Padre, el Santo de Israel, venimos y entramos por fe a tu trono con acciones de gracias y nos gozamos en tu presencia por tantos beneficios y milagros recibidos de ti. Gracias, Señor, por contestar nuestras oraciones, pues lo hacemos en el bendito y poderoso nombre de Yeshua. Bien, veamos a Yeshua ahora apareciendo en esta fiesta, pues es el centro de esta fiesta para nosotros los creyentes, pues vemos cómo va a declarar el propósito del Padre con su pueblo escogido Israel. En Juan 7, versículos 37 al 39, dice el último día de la fiesta, cuando ya habían pasado los siete días de Sukkot, dice Juan que era el día más importante y aquel día Yeshua, puesto de pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Así que, hermano, hermana, tienes una invitación del propio Adón Yeshua, al cual te invita a venir a él, a creer en él y a beber de sus ríos que van a correr de tu interior ríos de agua viva. Así que ahora venimos a ti, Yeshua, nuestro Mesías y nuestro Adón y Salvador y confesamos que tenemos mucha sed de ti, sed de tu presencia, sed de tu palabra santa revelada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hoy decimos a viva voz que creemos en ti, Yeshua, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Venimos hoy a beber de tu agua viva y pedimos que de nuestro interior, Abba, broten y corran los ríos de agua viva que nos has prometido en las Escrituras. Sean tus ríos de agua viva hoy corriendo dentro de nosotros, inundando y saturando todo nuestro ser por completo. Gracias, Abba Kadosh, por el milagro de vida que tenemos diariamente y gracias por tu protección que va con nosotros. Gracias por la salud, gracias porque podemos trabajar y no estamos desocupados ni ociosos. Gracias por el amor divino y gracias por la unidad en nuestros hogares, por todo el bien y la alegría que recibimos de ti a diario. Señor Yeshua, tenemos mucha sed, sed de ti, de tu presencia, de tu amor, de tus maravillas, así que te pedimos hoy inúndanos, inúndanos ahora con tu rueda de santidad, que jamás volvamos a tener esa sed, que nunca más haya sequía espiritual dentro de nosotros, que seamos saciados abundantemente. Abba Kadosh, Padre Santo, elegimos nosotros seguirte y servirte. Nosotros invocamos ahora tu santo nombre y tu presencia. Te llamamos y clamamos para que vengas en medio nuestro. Decimos, ven ahora, Señor Yeshua, y entra en nosotros por medio de tu ruaj, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros hijos y que de ahora en adelante seamos como fuentes que saltan para la vida eterna permanentemente. Que brote de nosotros el agua viva de tu ruaj hakodesh, que nos convirtamos en una fuente de continua provisión espiritual y de provisión para nuestras almas, pero también queremos provisión para todo lo que necesitamos en lo material, en lo físico, pues tú sabes el mundo en el cual vivimos y estamos rodeados a diario de necesidades, de situaciones que vienen a veces que no son las que desearíamos, pero queremos declarar y proclamar que tú eres suficiente, más que suficiente para nuestras vidas. Que nunca nuestra fuente de agua viva se seque, Padre, sino que permanezcamos conectados a ti, brotando de nuestro interior esa fuente que salta para la vida eterna y los demás puedan percibir y desear lo mismo que nosotros experimentamos. Y que nunca más tengamos sed ni sequedad espiritual te lo pedimos, Yeshua. Así que gracias, Yeshua Hamashia, porque dijiste que nos darías de tu agua y lo estás haciendo en este día. Te rogamos que nos hagas prosperar, que nos libres de todas nuestras tribulaciones y que no permitas que dependamos de otras personas, de donativos, de préstamos de seres mortales, sino solamente de lo que viene de tu mano, de tu buena provisión, rica, amplia, abierta, para que no seamos avergonzados en este tiempo ni en el tiempo por venir. Bendito eres tú, Abba Kadoch, nuestro santo Elohim, que perdonas, que restauras y que levantas a Israel y nos libras de todos nuestros enemigos y nos das Shalom. Shalom a todos aquellos que pertenecemos a Israel, a casa de Israel. Beshem, Yeshua HaMashiach, Amén. Así que ahora vamos a proclamar y declarar frente a nuestros enemigos también y frente al pueblo a Israel la bendición a Arónica. En número 6, versículos 23 al 27, está esa bendición, la puedes leer. Adonai habló a Moisés diciendo, Habla a Arón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel. Y ahí podemos nombrar a nuestra familia también, diciéndoles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, ponga en ti el Shalom. Invocamos ahora tu nombre Adonai sobre los hijos de Israel y así tú los bendecirás también. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaera Adonai Panabeleja Bihuneja Yisá Adonai Panabeleja Beyashem Leha Shalom Bexem Yeshua Amashia Aleluya Amén Amén Shalom a todos en este día y hasta la próxima.